Apenas te conocí Yo me enamoré de ti Pero mejor para los dos El destino marcará nuestro adiós Fue por tu injusta traición La que me hizo cambiar de parecer Lo que más duele en la vida Es perder la más linda mujer Mala mujer ya no me importas Pues traicionaste el amor que yo te di Mala mujer traicionera Te pesará Te vas a arrepentir Apenas te conocí Yo me enamoré de ti Pero mejor para los dos El destino marcará nuestro adiós Fue por tu injusta traición La que me hizo cambiar de parecer Lo que más duele en la vida Es perder la más linda mujer Mala mujer ya no me importas Pues traicionaste el amor que yo te di Mala mujer ya no me importas Mala mujer traicionera Mala mujer ya no me importas Mala mujer ya no me importas Mala mujer ya no me importas Mala mujer ya no me importas